Música Bueno Enano, parcero, amigo del alma, compañero, quiero desearte lo mejor Compañero, feliz cumpleaños, ya te bendiga, sabes que te quiero mucho y sabes que mantenemos ahí Enano, en tu cumpleaños quiero mandarte un abrazo, bendecido por tenerte acá, por saber de la calidad de persona que eres Y ganaste poco a poco el cariño de esta gente Hola Colitas, ¿cómo vamos? Nada, aprovechando la oportunidad también para felicitarte Desearte muchas bendiciones, muchos éxitos que en esta fecha tan especial El Señor bendiga tu vida y abra los cielos y de allí derrame bendiciones hasta que sobre y abunde Lucho, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, sabes que te queremos mucho acá en el equipo Y bueno, que cumplan muchos más y que Dios te bendiga Niño, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, parcero, colitas arriba Que cumplan muchos años más, que Dios te bendiga y que siga triunfando no solamente en lo profesional sino también en lo personal Un abrazo Gracias por la amistad, muchas bendiciones y un gran abrazo, chao Grandes bendiciones, que cumplan mucho más, te queremos, te aprecio, te quiero mucho Es un hombre muy honesto y eso es lo mejor, yo estoy bendiga y nunca perdí esa alegría, papá ¡Montañero!